Bueno, yo me llamo Christian Kurz, de Coronel Pringles, Paraje La Paloma. Estamos ubicados acá a 9 kilómetros del pueblo. Esto ha sido una escuelita que hoy es un museo. Bueno, esto nace a través de un grupo de amigos. Una locura era. Encontramos la escuela abandonada y se nos dio la idea de rescatarla del olvido. Bueno, la comisión está integrada por vecinos, exalumnos, exdocentes, cooperadores que han pasado por acá. En su momento era una escuela abandonada, toda rota. Y hoy, como ven ustedes, está abierta al público, al turismo. Tenemos muchas expectativas, irnos agrandando, ir trabajando con la parte turística. Y bueno, es la idea de que no se pierda el lugar, que no se pierda la escuelita, que era lo principal, que no queríamos que se venga abajo. Y bueno, y defender lo nuestro. Y bueno, también ayudar a la parte turística y cultural de Pringles, a toda otra institución que se quiera brindar, hacer algo con nosotros. Siempre las puertas están abiertas. Para poder mantener este lugar, el establecimiento, todo el predio, nosotros como grupo, como comisión, hacemos tres eventos al año. Solamente con el apoyo de la gente que viene a compartir un almuerzo con nosotros. Y la ganancia de ese almuerzo, nosotros lo destinamos. Tanto al museo, como al predio, como al salón de fiesta. Siempre buscamos fiestas, fechas patrias. Hacemos una por mayo, otra el 9 de julio. Y la última, el 10 de noviembre, festejando el Día Tradición. Para mí es una satisfacción tener esto en pie, porque empezamos con una locura de amigos. Y hoy lo que tenemos, era un edificio abandonado. Y hoy tener un museo, que rescatar tantos objetos antiguos, tantas familias juntas, para mí es un orgullo de una meta todavía no cumplida, pero en fin, es algo por luchar por la cultura nuestra, por la historia y por la tradición que tanto me gusta. Todos nos decían, vecinos y gente que no conocen, ustedes son locos, poner un museo en una escuela abandonada, acá tan cerquita de Pringles, con qué fin. Pero dice, tantas cosas hemos recibido y tantas piedras en el camino que ni te imaginabas. Había un momento que decíamos, no, basta, no, no sigo con esto, no, no puedo más. Y al otro día te levantaba y tenía otra nueva idea. Y bueno, agradezco a este grupo de amigos, que son ya una familia grande, a mi señora, a mis hijas, que me acompañaron en esto. Por ahí me emociono porque sí, hemos pasado muchas, malas y muy buenas. Hoy es el triunfo, pero malas estuvimos unas cuantas. Veníamos con un empuje grande y tuvimos, pero, un toscón en el camino, que dijimos, no, basta, basta, no podés seguir con esto. Y yo le seguí metiéndole porque yo dije, sí, es un proyecto para el futuro, para Pringles y para la zona. Y bueno, acá estamos. Bueno, los esperamos acá en el paraje La Paloma, gustosos con las puertas abiertas, a que nos visiten y a degustar algún producto artesanal o brindarle algo tradicionalista.